El irlandés Conor McGregor fue denunciado por una mujer de supuesto abuso sexual. Así lo dio a conocer el medio TMZ en un artículo que publicó este 15 de junio del 2023. McGregor de 34 años fue acusado de agredir con violencia a una mujer en uno de los banos de Castilla Center donde juegan los hit de Miami los partidos de la NBA. Según el medio, la supuesta agresión habría ocurrido durante el cuarto partido de la final de la NBA entre el Miami Heat contra los Nuggets de Denver el día 9 de junio. El portal estadounidense recoge declaraciones de la supuesta mujer agredida y en este artículo se informa que la mujer fue forzada a ingresar un baño y que el ex peleador McGregor la besó en contra de su voluntad e intentó tener intimidad con ella. TMZ agrega que la mujer se escapó del baño tras forcejear con el ex peleador de la UFC. McGregor estuvo en el show del mediotiempo de este partido porque hizo una campaña publicitaria. Según TMZ, los abogados que representan a la supuesta víctima ya tienen algunas evidencias y presentan una denuncia formal ante la policía de Florida. El Daily Mail habló con uno de los abogados de la supuesta agredida y detalló que McGregor la estaba esperando en los baños del establecimiento donde la franquicia de Florida hace del local. Allí el peleador de 43 años la obligaría a besarla y a pedirle que practique otro tipo de actividades íntimas. El abogado amplía según detalle el portal británico que lo obligaron a entrar en un baño y su guardia ya estaban esperándolo. Según los portales, la UFC abrirá un expediente para conocer detalles de esta investigación que realiza el grupo de abogados que representa a la supuesta víctima y la firma que representa a McGregor niega todo lo sucedido y dice que las acusaciones son completamente falsas. Las acusaciones son falsas, el señor Conor McGregor no se dejará intimidar, fue lo que dijo el portavoz para esta cadena de noticias. ¿Qué piensan ustedes ante esta situación? ¿Lo creen capaz a McGregor de hacer este tipo de actividades? Déjenos saber en su comentario. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!